Bueno, Claudio, realmente una importante entrega. Estábamos viendo más de 2.600.000 pesos lo que se está entregando en más de 14 cuarteles de la provincia. Sí, así es. Creo que es una gran inversión de la provincia de Córdoba. En fin, y procurando siempre la protección personal de nuestros bomberos voluntarios. Creo que somos unos agradecidos de tener el sistema de bomberos voluntarios. Como provincia debemos apoyar fuertemente al sistema de bomberos. Y por eso estamos entregando especialmente para proteger el recurso humano. Nosotros lo que estamos intentando hacer es proteger a los bomberos voluntarios con equipamiento que es de última generación. Ya el Diego le va a dar las características. Son equipos europeos. La inversión ha sido muy importante, de casi 10 millones de pesos. Y se lo vamos a entregar a todos los cuarteles para proteger a nuestros bomberos y orgullosos del sistema de bomberos que tenemos en la provincia. ¿Todo dentro de la norma? ¿Vale destacar esto? Así es. Ya técnicamente Diego les va a explicar, pero es todo norma europea, con garantía. La verdad que son equipos de muy buena calidad y que ya lo hemos usado en la provincia. Se está usando y sabemos que dan muy buenos resultados. Bien, Claudio. Antes de consultarle sobre este tema a Diego, decirte cómo están trabajando ustedes en la provincia, en la cantidad de hectáreas que se han consumido por el fuego. Sabemos que tiene una larga y ardua lucha todavía. Sí, así es. Hemos tenido incendios importantes últimamente en donde se nos ha ido un poco las hectáreas. Teníamos alrededor de 17.000 hectáreas. Ahora debemos estar en 20.000, 22.000 hectáreas. De las cuales el 60% son de la zona del llano y el 40% de la zona del riesgo que tenemos nosotros en la zona de las montañas. Yo sé que estamos hablando de 8.000, 9.000 o casi 10.000 hectáreas quemadas en la zona de la sierra, que no llega al 1% de las 8 millones de hectáreas que tenemos. O sea que yo diría que estamos muy bien. Queremos estar mejor, mucho mejor, pero estamos muy bien en cuanto a las estadísticas anuales. Hemos mejorado el año pasado, aunque todavía nos falta una época intensa de incendios. Ustedes saben que antes los incendios terminaban en diciembre. El año pasado tuvimos hasta marzo incendios, o sea, ya se ha modificado como en todo el mundo. Como en todo el mundo se ha modificado el comportamiento de los incendios y los cambios climáticos generan un poco esto, que ya la temporada de incendios sea prácticamente todo el año en la provincia de Córdoba. Claudio, hoy 23 de octubre, ¿no hay ningún foco de incendios en la provincia? No hay ningún foco activo. Hemos tenido ingresos de humedad importantes dentro de la provincia. Sí seguimos con complicado la zona de Trasla Sierra, que ha llovido muy poco. Vamos a seguir con alerta muy alta de incendios forestales en Trasla Sierra, pero en esta zona, zona de Punilla, zona de Sierra Chica, Calamuchita, ha ingresado humedad y eso nos da un respiro y va a seguir ingresando humedad hasta el fin de semana probablemente. Bien, Diego, como nos decía Claudio recién, las características de estos equipos que se están haciendo entrega en 14 cuarteles de aquí, ¿no? Sí, en total son 20 cuarteles. En realidad 14 le estamos entregando hoy porque el calzado llegó hace unos días y a los 6 cuarteles de la zona del departamento Toulumba y Totoral también se le está entregando hoy. O sea que hace un total de 20 cuarteles pertenecientes a la agrupación serrana de un equipamiento muy bueno, como lo decía el secretario, una inversión importante que está haciendo la provincia. Todo comprado en un 80% el equipamiento en España y el resto en Estados Unidos, que son los elementos y materiales que usan los bomberos en los países desarrollados y obviamente la seguridad para nuestros efectivos es lo primordial a la hora de tomar decisión de comprar equipamiento. Diego, ya estamos hablando también que un equipo para bomberos vale alrededor de 10.000 dólares el costo que hoy tiene esto, ¿no? Bueno, todo como se trae de Estados Unidos y de Europa, todo está en precio dólar y, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en nuestro país. Sin lugar a dudas es un sacrificio muy importante que hace el gobierno de la provincia, que hace toda la comunidad en aportar y de ahí tomar la decisión de una mesa técnica con la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Federación de Bomberos y la Agrupación Serrana en qué es lo ideal, cuál es el equipamiento que el bombero necesita, pero siempre sabiendo que Córdoba tiene muchísimos incendios forestales, es una provincia que tiene tanto bosque implantado como vegetación autóctona. Toda esta semana ha habido muchos siniestros y sin lugar a dudas hay que seguir protegiendo a la persona.